hola buenas tardes amigos acá nos encontramos en la casa de doña maría y doña juana la que anteriormente la subimos en uno de nuestros vídeos este el día de hoy nos encontramos acá entregándole unas bolsas de víveres ya que gracias a un suscriptor este nos mandó una ayuda verdad que la verdad este nos sirve de mucho y también a ellas verdad este venimos acá a entregárselas nuestroscriptores giovanni lópez que anteriormente también nos ayudó con la bolsa de doña gregoria palencia este es la grabamos en un vídeo anterior y acá nos encontramos con nuestras integrantes verdad y hacer la entrega de esta pequeña ayuda que nos mandó aquel hola buenas tardes aquí venimos en una entrega de una bolsa de agradecimiento a un suscriptor giovanni lópez que lo mandó verdad y entonces venimos a entregar a estas familias gracias por la ayuda que nos mandaron así es amigo bendiciones para nuestro amigo giovanni lópez que él gustosamente nos mandó esta gran ayuda verdad verdad y ahora decidimos venir a entregarla acá a estas familias que la verdad que lo necesitan mucho verdad bueno ahorita nos nos disponemos a entrar a la casa y y y y y y y y Gracias, lo agradezco mucho, y que Dios lo bendiga. Así es, como puede escuchar, ella está muy agradecida con nuestro suscriptor, que él nos mandó esta gran ayuda, ¿verdad? Que la verdad, sí necesitan bastante esas personas, como pueden observar ustedes, son personas de escasos recursos que sí nos necesitan mucho, ¿verdad? ¿Algunas palabras que usted quiera darle a nuestro suscriptor? Pues, yo lo agradezco mucho que ellos nos ayudaron, pues, porque nosotros no tenemos trabajo, pues, cuesta para conseguir el piso, para juntar algo. Y lo agradezco mucho a ellos que nos ayudaron, pues, que Dios lo bendiga. Así es, amigos, acá nos acaba de dar unas palabras de agradecimiento, que la verdad que dice que sí le ayuda bastante esto que le trajimos, ¿verdad? Y también agradecerle a todos nuestros suscriptores que han aportado su granita de arena hacia nosotros, y acá nosotros gustosamente le andamos entregando la ayuda que mandan, ¿verdad? Bueno, amigos, acá nos encontramos, este, cruzando a la otra casa, ¿verdad? Como pueden ver que están las dos casas casi juntas. Entonces, acá nos encontramos con doña Juana, Dominga, haciéndole la entrega de esta ayuda, ¿verdad? Aquí debemos entregar una bolsa de libros de parte del suscriptor Giovanni López. Gracias. Gracias a Dios, él ha decidido mandar una bolsa para ustedes. Y hay unas palabras para ellos. ¿Algunas palabras que quiera darle a nuestros suscriptores? Gracias por mandar la bolsa, le agradezco mucho que Dios lo bendiga. Así es, amigos, este, acá hicimos la entrega de las bolsas, ¿verdad? Que gracias a nuestro suscriptor Giovanni López, que él nos mandó esta gran ayuda, ¿verdad? Y podemos ver acá están los niños, los hijos de ellos, ¿verdad? Que también aquí venimos a visitarlos. Gracias, espero que nos sigan apoyando, ¿verdad? Y bendiciones para el suscriptor, que haya mandado esas ayudas, para esas familias, porque si ellos lo necesitan, ¿verdad? Siempre que nos sigan apoyando. Y le agradecemos mucho de corazón a ese suscriptor y a todos, ¿verdad? Siempre que Dios nos lo bendiga a donde quiera que estén, por la ayuda que ha mandado esas dos familias, ¿verdad? Que nos sigan apoyando siempre. Esperamos siempre sus apoyos de ustedes, que Dios nos lo bendiga. Bendiciones para el suscriptor. Bueno, así es, amigos, espero que se sigan suscribiendo y dejen el like, ¿verdad? Y algún comentario. Y muchas gracias por la ayuda que mandó Giovanni López, le agradecemos mucho. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal. Y si pudieran suscribirse y compartirlo en sus redes sociales, pues, nos ayudarían de mucho, ¿verdad? También nos dejarían un like o algún comentario que también se lo agradecemos bastante, ¿verdad? Y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Adiós.